Nosotros habíamos previsto para el año 2024 un crecimiento del 2% en los presupuestos generales del Estado. La realidad es que prácticamente todas las entidades económicas están incrementando las previsiones de crecimiento para Andalucía por encima de ese 2%. Por lo tanto, estamos convencidos de que no solo cumpliremos con lo que hemos previsto en los presupuestos, sino que iremos más allá de ese 2%. No solo estamos viendo cómo estamos creciendo por encima de la media, que es algo que se ha producido a lo largo de los últimos años. El primer trimestre de este 2024 ha arrancado también con mucha fuerza y un crecimiento superior a la media, sino que hay otros parámetros que nos ponen de manifiesto que la economía va por el buen camino, que estamos en el camino correcto. Es verdad que todavía queda mucho camino que recorrer y muchas cosas que hacer, pero vamos por el camino correcto.